¡Báilale! ¡Báilale! ¡Baitamos! Esta noche Un día sin tu amor Un día sin verte Vamos a bailar la cunhiera Que bailen las luces Tu Númia Bailamos esta noche algo de valores Escucha Bien, bien bien! Quien es la volvión? Quien es la volvión? Quien es la volvió? La voz del sabor Romando un besillo Sonido Just Let's That Yo. Yo. Un día sin verte Ahí va para Tere Vamos a bailar la cumbia con su amor Esta noche para la producción de Scarita con Nacé Para el famoso grupo Ahí va a parar el Pikachu Esta noche para su amor Puro amor Oye como dice Vamos a bailar la cumbia con su amor Esta noche Para el famoso teletón Para Rosa Escapullo Con la familia Hernández Hoy con el sello de la casa Vamos a bailar chumbia con su amor Vamos a bailar los chumbia con su amor Vamos a bailar los chumbia con su amor Vamos a bailar los chumbia con su amor Bien 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 el acordeo Vamos a bailar los chumbia con su amor Lo que es un poquito断 Vamos a bailar los chumbia con su amor Vamos a bailar los chumbia con su amor La voz del saco Romántico pezco y su sonido Dios, 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 Dios ¡Suscríbete!